Las autoridades en materia de educación informaron que se inyectarán más de 86 mil millones de pesos exclusivamente en apoyar los procesos de certificación de reconocimiento oficial a jardines infantiles con el fin de que logren cumplir con la normativa antes de diciembre de 2022. De los 86 mil millones de pesos asignados a la certificación, se destinarán 30 mil millones de pesos, principalmente a 600 jardines infantiles vía transferencia de fondos, es decir, establecimientos que pertenecen a municipalidades y fundaciones que reciben a niños más vulnerables y que poseen un menor aporte fiscal. La Ceremi Suburrogante de Educación de la Región de Los Lagos, Eli Quiprios, entregó detalles y lineamientos para poder realizar este trámite de postulaciones, haciendo un llamado a acelerar los procesos. Entonces, hoy día tenemos para, especialmente para los BTF, el tema de que se empiecen a inscribir, que empiecen a hacer su, ¿cómo se llama?, su ficha, que es esta, ¿ya? Y es importante que a partir de hoy día lo hagan porque este es un fondo que existe especialmente para acceder a recursos de infraestructura y que es importante que lo hagamos pronto porque es un fondo que es a nivel de país y es de acuerdo al orden de presentación. Por tanto, nosotros estamos muy interesados que en nuestra región todos los jardines BTF, los 105 que tenemos, se informen y presenten su ficha de tal forma que la región se vea beneficiada. En tanto, el director del Departamento Administrativo de Educación Municipal, Mauricio Gutiérrez, indicó que los recursos que puedan obtener por parte del Mineduc se sumarán a los ya otorgados por el Fondo de la Educación Pública. Lo que se busca, dijo, es entregar un mejor ambiente educativo para los menores. Si bien es cierto que este recurso viene a mejorar las posibilidades que tenemos, también recordar que a través del Fondo de la Educación Pública el año pasado se abrió una línea también en la que nosotros utilizamos para mejorar las instalaciones, sobre todo de los BTF, que por cierto nosotros las usamos para postular al reconocimiento oficial. Ese reconocimiento oficial nosotros ya lo tenemos con algunas observaciones y claro, este recurso nuevo que la Seremia acaba de contarnos, viene a refrescar nuestra arca y a darnos posibilidades de lograr con mayor cercanía el reconocimiento oficial, pero aparte también mejorar los estándares de todo nuestro BTF. Anuncios que se realizaron precisamente en uno de los jardines BTF, Pequeños Girasoles, su directora Jimena Contreras asumió que existen diferencias notorias en la infraestructura que tienen a las estructuras que puedan tener jardines infantiles de Junji o Integra. Sin embargo, el nivel de profesionalismo prima en los jardines infantiles vía transferencia de fondos. Las diferencias son bastante evidentes, ya sea cuando ustedes van a darse una vuelta al centro y ven el nuevo jardín Junji que es gigante, versus nosotros que somos, en esta sala se hace absolutamente todo, los niños comen, duermen, hacen sus actividades, en cambio los otros tienen sala para actividades, sala para dormir, sí, la realidad es súper diferente. Entonces aquí lo que prima es que te guste lo que haces, trabajar con buen equipo de gente y que la gente de verdad esté entregada en el tema de infancia. Yo creo que eso es lo que hace que un jardín sea diferente a otro. Puede ser un jardín con una infraestructura espectacular, pero si las personas no aman lo que hacen, exactamente lo mismo. De los 105 jardines BTF de la región de Los Lagos, solo 40 han presentado sus carpetas ante el Ministerio de Educación. Es por eso que se hizo un llamado a agilizar los procesos de postulación. En el caso de la provincia de Osorno, de los 19 recintos educativos, solo nueve se encuentran con carpetas de reconocimiento oficial ingresadas.